Gerasu, dime, cosa H, bala expansiva, mexa mafia representando, nos dan la taga hijos de puta, ya, en el micrófono, las dos mentes, ya, y como dice, y como dice cabrones, ya, la mexa mafia. Llevo más vueltas hadas que tu reloj de alarma, me querran matar como a John Lennon, paciencia y fama, mi estilo es palabrar donde te duela hasta que arda, y mi récord mundial hace llorar a tu mamá, la mexa mafia alcanza pesos que ni tú conoces, no sé, y no me importa si estás desde los doce, no preguntes nada a nadie, tú ven a comprobarlo, que dar el mejor estilo es de lo que me encargo, hip hop revolucionario no me irás en vano, que buena mierda y bajar, todo estima van de la mano, seré hardcore al usar el cuchillo mexa, novatos, que tienen que decir en su defensa, personal autorizado para este nivel, necesitan balas y perras y yo solo este papel, vato será la comida de ese titán, porque solo cuando me alejo del escenario me tiran, y se ve que mi saliva en contacto con mi cross arde, sé que quiere ser yo, pero eso es muy punto y aparte, par de puñetas me quieren quitar el puesto, pero papelnejadas de niños yo no me presto, un toque sucio para esas perras aladas, quieren representar la doble hacha con baladas, no dan la talla porque soy lo mejor, mexa mafia represento ya mi puto hardcore, vengan a conocer, les presento lo que es léxico, después de mexa mafia no hay nada mejor en México, su flow es anoréxico, me apuntan y fallan, retírense de esto, lo siento no dan la talla, mejor tiren la toalla antes que comience el round, nuestra crew a muy señor del movimiento underground, no hace falta presumir, sabes somos los mejor, los MCs que eran de fierro los rompí como cartón, mejor pidan perdón, su presencia aquí apesta, presumen de nivel donde está que no lo muestran, para que seguían hablando, las cosas no son igual, no importa años de trayecto, importa la calidad, ya no sigan ladrando, mejor muestren cualidades, a un lado los novatos son ligas profesionales, no hay rivales no, ya los dejé todos muertos, de arma esencia femenina y golpes de concreto, les aviso que por más que corran no van a avanzar, recomiendo se retiren antes de comenzar, caen, caen los cráneos por este cuchillo, decenas quieren sangre de este pitbull los colmillos, a sus letras saco brillo porque son una desgracia, raperitos que compiten les doy el tiro de gracia, causan náuseas, discúlpenme por criticar, por su propia dignidad cabrones dejen de cantar, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!